¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa. ¡Bienvenidos a mi canal, Bunny Mami Vlogs! En este vídeo les traigo una nueva sección, amigos, Storytime con Bunny. Y este Storytime fue un poco de miedo, salió mal, salió mal. Iba a hacer un vídeo, pero lo convertimos en un Storytime. Así que si van a ver este Storytime va a estar un poquito largo, así que preparen sus galletas y su leche o lo que sea, amigos. ¡Pero prepárense! Si están listos a ver este vídeo, ¡quédense a verlo! Bueno, amigos, este Storytime es en la escuela. Bueno, amigos, yo le... bueno, una mañana yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿me puedo llevar el iPad a la escuela para grabar un vídeo? Y me dijo, sí, pero no te regañan. Y le dije, no, solo la escondo en la carpeta adentro y ahí me pongo a grabar aunque se vea mal. Y pues me dijo, bueno, si te regañan, pues... Entonces, pues, luego, pues, ya llegué a la escuela y grabamos el Class Tour. Aquí se los voy a estar dejando. Amigos, ya estamos en la escuela. Estoy dando vueltas. Todavía me llega la maestra, eso es lo bueno. No, amigos, y aquí te llega la maestra de ahora. ¡Van, eh! ¡Van, eh! Ahorita me encontré la maestra. Y te llamaron la maestra. ¡Sí, sí, sí! ¡Ladie! ¡Van, eh! ¡Van, eh! ¡Van, eh! ¡Anda, Vane, que yo también quiero! Pero bueno, aquí estamos. ¡Deseñá, haz el... ¡Sí, ya! ¡Claro la puerta! Haz como el Class Tour. Bueno, este... Ay, el Wrong Tour. No, Wrong Tour ya no como este. ¡Clash! El Class Tour. Vamos a ver. Aquí están los libros, amigos. El chico sabe chico. Oye, ya, puede un poco, por favor. ¡No! ¡Está fundido! Ay, está fundido directo. Bueno, eh, perdón porque está en mala calidad. Si viene alguien, ¿no sabía? Aquí están los libros. Mira. Aquí está la biblioteca. Y aquí hay como... ¿Y es el final? ¿Ahí viene quién? ¡Ahí es! ¡Está mentiroso! ¡Ahí es el escritor! Así es más o menos el Class Tour. ¿Azarel? Bueno, diles a tus amigos qué pasó. Amigos, llevo un nuevo personal. ¡Azarel, no le digas nada a la palestra, por favor! Estamos grabando para ellos. Se supone esto. Bueno, amigos, ya que ya vieron el Class Tour. Sí, amigos. Después de ahí, llegaron muchos de mis compañeros. Muchos. Así que dejé de grabar. Pero después de un tiempo... Volví a grabar. Estábamos trabajando en inglés, amigos. Así que... Sí, amigos. Casi me cachan. Pero no me cacharon. ¡Claro! Bueno, sí, no me cacharon, amigos. ¡Qué bueno! Porque la maestra de inglés es muy regañona. Y si no me hubieran mandado miles de menitos. Y me hubieran llevado a la oficina y me hubieran expulsado. Unicornio, diles hola. Bueno. ¡Ya! Buena amiga. Entonces, como les estaba platicando. Estaba grabando mientras trabajábamos en clase. Y sí, casi me cachan. Aquí les voy a estar dejando los clips. ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video. 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 Y me dijo a la maestra Vanessa traes un iPad y le dije no, vale tuve que tener mentiría. Y me dijo si traes un iPad y luego bueno si 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 traigo un iPad. Entonces amigos ahí me cacharon. Y bueno la maestra me dijo nada más no la saques en clase. Y yo hice algo muy malo amigos, muy malo. Yo le dije ojalá quisiera estar con el maestro de sexto A. Si yo no le dije algo que estuvo muy correcto y la maestra pues se enojó. Y le tuve que pedir una disculpa al maestro de sexto A porque yo le dijo algo de él. Entonces le pidió una disculpa y fue yo llorando horrible de la vida. Me quitaron el iPad. Y amigos antes de eso si ya saben un amigo siempre chismoso. Pues le chismeó a la maestra. Y le dijo a la maestra Vanessa se está sacando el iPad. Así que ahí fue cuando me redujo y me callaron. Pero bueno amigos la verdad es que no es malo chismear. Él hizo bien porque pues no se permite obviamente. Pero pónganle ganas al iPad por favor. Por favor si se puede por favor háganlo presidente. Pónganle ganas al iPad en la escuela. Si está viendo presidente esto que no creo. Presidente con gusto háganlo. Y bueno amigos después de ahí pues si mi mamá tuvo que enojada de anciano mamá. Estaba enojadita porque pues me dijo Vanessa. Pues yo te dije que como quieran no la sacarlas tanto Vanessa. Y pues si amigos pues si me dijo. Pero pues lo que más importaba era el video. Que si grabé poquito amigos. Si grabé algo. Pero amigos mi mamá tuvo que entrar a la dirección. Hablar con la directora. Y que me entregaron el iPad porque si no no me la iban a entregar nunca. Así que mi mamá pasó muchas vergüenzas con toda la escuela. Yo también. Pero bueno amigos. Este video lo hice porque ustedes me lo pidieron. Solo porque ustedes me lo pidieron. Si no les juro no lo hubiera hecho. No me hubiera arriesgado. Así que bueno amigos. Este fue mi story time. Espero que les haya gustado mucho este story time. Y amigos les tengo una sorpresa super buena. El 2 de septiembre del 2018. Aquí en Monterrey Nuevo León. Voy a estar yendo al concierto de Lemon Grass. Así que si van a ir. Ahí los voy a estar esperando. El domingo 2 de septiembre del 2018 amigos. Ahí voy a estar. Así que si se quieren tomar una fotito. O me quieren dar una cartita a mí. Vayan, 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 vayan. Que ahí voy a estar esperándolos. Amigos me encantaría que vayan. Así que pídanlos papás. Pídanle, pídanle, pídanle. Pórtense muy bien. Por si son seguidores míos. Si se me quieren conocer. Ahí voy a estar. Ahí los voy a estar esperando. Ay amigos. Canto mal. En realidad. Si canto mal. Así que comenten, 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 comenten. En los comentarios. Si quieren que hagan más story times amigos. Porque tengo muchas historias. Y muy hermososa. Así que. Suscríbanse a mis redes sociales. Que tengo Facebook, Instagram y Musical.ly y YouTube. Y en todos mi amo. Van a ir a mis vlogs. Y dale click a la campanita. Para que te den todas las notificaciones. De cuando ya suba un video a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!